Capítulo 1154 Maldito. Me he esforzado mucho para conseguir mi actual logro durante todos estos años. ¿Cómo pretendes apoderarte de todo lo mío? Al momento siguiente, Faustino se puso furioso y lanzó su puñetazo hacia Flavio, jurando aniquilar a su hermano menor de corazón frío. Horrorizado, Flavio se escondió enseguida a espaldas de Taimeo. Al mismo tiempo, uno de los superiores de los grandes maestros que estaban detrás de Taimeo se acercó corriendo y le dio una patada a Faustino. Este cayó al suelo debido al impacto de la enorme patada y de su boca brotó una sangre espantosa. Mirando de manera amenazante a Flavio, Faustino apretó los dientes. Aunque ahora encuentre mi fin, todo lo de la familia Robles no caerá también en tus manos. Al ver a un Faustino herido tendido en el suelo, Flavio se movió desde detrás de Taimeo con puro triunfo en su rostro. Eso no es asunto tuyo. Para entonces, les explicaré a todos que tu trágico destino es una tragedia. Después de eso, seguro seré designado como el nuevo jefe de la familia Robles. Además, sé que tienes unas cuantas amantes preciosas en otros lugares. Después de que te hayas ido para siempre, puedo ayudar a cuidar de ellas en tu nombre también. Bastardo. Sin duda eres un bastardo. En el pico de la furia, Faustino temblaba por todo el cuerpo. Bocanadas de sangre brotaban sin parar de su boca. Nunca se le ocurrió pensar que se encontraría en un estado tan patético. Mirando al cielo, lanzó un profundo suspiro. Debe ser una retribución. Perdió la cuenta de las vidas inocentes que había arrebatado hasta ahora en su vida. Era inevitable que su atrocidad fuera la clave de su éxito actual. Ahora que le tendía una trampa a su propio hermano, Faustino no podía evitar pensar que estaba pagando el precio de lo que había hecho. Mátame. Mátame ahora, Faustino cerró los ojos. No hay palabras que puedan describir su total desesperación en este momento. Taimeo lanzó una mirada en dirección a Flavio y le entregó una daga. Acaba con él ahora. Asustado, Flavio no se atrevió a quitárselo. Sacudió la cabeza con frenesí y tartamudeó. Señor Durero, no me atrevo a hacer eso. Si no acabas con él ahora, implica que no eres fiel a la familia Durero. Si es así, sólo puedo matarte. Le amenazó Taimeo de manera sombría. Sintiendo un escalofrío por su espina dorsal, Flavio no tuvo más remedio que tomar la daga de Taimeo con sus manos temblorosas, arrastrándose hacia Faustino. Cuando Flavio se acercó, Faustino lo miró de Roma feroz. Apretando los dientes, Faustino siseó. Bastardo, te pudrirás en el infierno. Paz no vivirás lo suficiente para ver cómo encuentro mi fin. Al momento siguiente, Flavio levantó la daga para apuñalar a Faustino. Clang. De repente, un sonido crujiente sonó cuando la daga en la mano de Flavio estaba a punto de penetrar en el cuerpo de Faustino. En una fracción de segundo, la daga salió despedida de su mano. Flavio se quedó petrificado. Mientras tanto, Taimeo estaba atónito. ¿Quién es ese? Los tres superiores gran maestro escudriñaron los alrededores con aprensión. Todavía tengo que discutir un trato de negocios con él. No puedes matarlo todavía, sonó una voz con intensa frialdad. Al hilo de esto, una figura apareció a la vista. ¿Señor Casas? El rostro de Faustino se iluminó en cuanto vislumbró al hombre. Nunca se le pasó por la cabeza que Jaime apareciera de repente. La estrella de la suerte sí que me ilumina. Taimeo miró fijo a Jaime y preguntó con recelo. ¿Quién eres tú? ¿No lo he mencionado hace un rato? Estoy aquí por un negocio, respondió Jaime con despreocupación mientras caminaba hacia Faustino y lo levantaba del suelo. Señor Casas, ha llegado usted en el momento justo. Que por poco me toca, desconcertado, Faustino comenzó a tartamudear. Si Jaime no hubiera aparecido a última hora, se habría convertido en un cuerpo sin vida. Estoy aquí por un negocio con usted. Tengo la intención de alquilar un crucero. ¡Qué casualidad! Jaime le dedicó a Faustino una leve sonrisa. Señor Casas, puede informarme en cualquier momento si necesita un barco. Incluso puede elegir el que quiera. No hace falta que alquile uno, respondió Faustino con naturalidad. Por el momento, Jaime se consideraba el salvador de Faustino. Por lo tanto, ni siquiera se lo pensaría dos veces para dejar que Jaime se quedara con todas las naves, y mucho menos para dejarle usar alguna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!